Bueno pues hoy los traigo al jardín miren, aquí es un pequeño patio que tengo aquí antes de entrar a la casa miren, muy bien echarle agua a las plantas miren, todas las plantas que aquí está una pata de elefante miren, le he hecho muy poquita porque miren su agua se riega para los lados, entonces no he tenido tiempo de trasplantarla, entonces lo que hago es medio mojarla, aquí tenemos un bonsai, también ya le falta agua y tenemos estas plantitas, aquí está mi gatito, vamos a echarle agua a estas suculentas, tómale agua y miren, no, quiere comer, no quiere agua, así está tomando, él tiene su él tiene su, su, donde toma agua, pero él prefiere estar tomando de esa cubeta que traigo ahí para traer agua aquí, prefiere estar tomando agua de la cubeta que de la, que de su, su traste donde le doy agua, miren todo lo que tengo, lo que toma agua, les voy a mostrar lo que tengo por aquí, tengo un calanchoe, este es un calanchoe que ya dejó de florear, pero ya vienen puntitas ahí que va a volver a florear, miren, y por aquí tenemos una, una siempre viva, es una siempre viva, como se llama, elegante, así se llama, ya acabaste de tomar agüita, ok, vamos a seguir echando agua a las plantas, porque, y tenemos por aquí, miren esta, bueno, miren, echamos agua, esta, miren, esta es una cola de zorro, tiene otro nombre, pero no recuerdo, oye, esto quiere agua, tómale, no, ya no quiere, y ahí almacena su agua, en esas bolitas, esta, esta planta, aquí tenemos un adenio, que apenas lo trasplantamos, esta no le echo mucha agua, porque es de desierto, le echo, le trato de echar bien poquito, por ahí tenemos, esta planta, y ahí tenemos un pasto, ok, no le echo mucho, porque, últimamente ha estado lloviendo aquí, vamos a ver qué planta le hace falta, por aquí tenemos, tenemos mucho, miren, nos cayó mucha basura, no estuvo haciendo mucho aire ayer, aquí tenemos esta, esta también, supuestamente, se llama cola de zorro, pero, le vienen nuevas puntitas, echarle un poquito de agua, y esta ya se borrió, necesita agua esta, por aquí tengo otra, miren, yo no recuerdo el nombre, de esas, son plantas que acabo de agarrar, miren, y estas son las que tenía en el interior, yo esta la sembré también, hay en ese cubetito, y ahí han estado creciendo, le voy a echar un poquito de agua, porque ya le falta, creo, esta no, esta no, no, esta si le falta, miren, tengo esta especie, también, que no recuerdo su nombre, como se llama, y sus hojas ya estaban marchitadas, miren, aquí tengo una chiquitita, también una suculenta, echarle poquita agua, también, y, vamos a ver aquí, los helechos, miren, ahí van los helechos, tengo ahí, otras plantitas, otros más helechos, echarle poquita agua, este de aquí, nomás ando viendo, cuál le falta, no quiero que se me sequen, pero tampoco quiero pasarle de agua, que se pase de agua, y después se vayan a pudrir, estas rosas, las acabo de agarrar, ayer fui a comprarlas, miren, aquí, bonita está, las compré, porque son de las rosas bien grandotas, miren, son grandísimas, entonces, aquí viene una rosa, miren, aquí viene una, y aquí viene otra, viene, en cada botón viene una, voy a revisar aquí, este pequeño bonsai, que tengo aquí, no le falta agua, este aquí estoy haciendo un esqueje, de, de esta plantita, miren, pues le puse esta maceta, aquí, le echo agua, y agarré esta puntita, le enterré la tierra, ahí, siempre mantengo húmedo, viene ahí, de la planta madre, que es de allá, de este arreglo, y lo voy a cortarle, por ahí tengo varios, que ya, ya han crecido demasiado, este sí le hacía falta, es un jade, y estos no, siempre como son helechos, estos helechos, siempre los mantengo, verdes, pero el otro día, que creen que, miren como los tengo, esa maceta, esa maceta que compré, me pase de agua, y luego le dejé, ah, pues no, resulta que, se me secaron, estaban así, bien bonitos, todos salidos, miren, ahí los corté ya, pero todos los helechos, así como estos, quedaron, de un día, que no me di cuenta, andaba muy apurado, y miren, solo me quedó, el de en medio, porque el de en medio, guarda más humedad, que el de las orillas, y las orillas, unos están sobreviviendo, miren, pero la mayoría, se secaron, miren, nada más dejé las hojas, que estaban verdes, pero por su, totalidad se secaron, y este pues nunca se ha secado, sigue ahí, le voy a echar agua, este me gusta, porque miren como es su estilo, miren, bien verdoso, y, y con mucho, con mucha vegetación, por aquí tenemos, una planta araña, miren, que nos acaba de dar flores, ya está, lo polinizaron los insectos, ya va a sacar semillas otra vez, esa la tuve desde semilla, echarle poquita agua también, y este, por allá tenemos una piña, miren, a ver si pega, se me hace que ya no, porque ya se puso toda amarilla, echarle otro poquito, porque le echaba, pero si salía por ahí, le trato de echar poquito, porque también si va a llover, no me conviene, vamos a echarle a esa, que tengo esa maceta, esta planta, miren, con esto yo creo, no le voy a echar mucho, mejor si le echo otro poquito más, pero no tanto, no exagerando, ahora, bueno, es todo lo que tengo por aquí, les voy a enseñar, como se mira, no tengo bien arreglado, ahorita, pero más o menos, esto es así, miren, hago le paso a mi cámara, no sé, no, solo se mira de cerca, y lo que quería, que el otro día, andaba buscando, que se mirara de cerca, y de cerca, así, no se miraba, pero de lejos, miren, se mira todo opaco, bueno, pues es todo, y aquí tengo estas, pero estas están húmedas, les eché el otro día, mucha tierra, entonces una yuca, y aquí tenemos un otro jade, miren, lo que es de cerca, va,